Cuba Información El escritor Javier Mestre nos pide imaginarnos una transición en Cuba hacia la única forma de democracia homologada por los medios, la liberal capitalista. ¿Seguiría siendo la única nación de Latinoamérica sin niños y niñas de la calle, sin explotación infantil a escala, sin analfabetismo, sin bandas criminales que, como en tantos países de su región, controlan barrios enteros? ¿Seguiría teniendo no solo las tasas de violencia más bajas, sino también la menor mortalidad infantil de toda América? ¿Qué clase de democracia en el patio trasero de Estados Unidos seguiría garantizando en la isla la plena escolarización y las universidades gratuitas? ¿Con un sistema de democracia liberal, seguiría Cuba formando a miles de profesionales médicos del tercer mundo y desarrollando programas de cooperación sanitaria en Asia, África y América Latina? ¿Echando un vistazo a los países de su entorno, con democracias homologadas por los medios y Estados Unidos, la respuesta a estas preguntas es que no. Porque un modelo de supuesta democracia impuesta significaría con gran probabilidad la destrucción de lo conseguido a nivel social por este país, que, a pesar del bloqueo y de sus propios errores, constituye, en opinión de Javier Mestre, la sociedad más pacífica, civilizada, justa e ilustrada de toda América Latina.